Ya perdiste, pehuebonazo. ¡Dame todo lo que tienes, o te enfrío! Ya, ya. Llévate todo lo que quieras, pero no me das daño. Más te vale que tengas buen billete acá. Tu voz se me hace conocida. Voltea y te disparo. No sé de qué hablas. Yo te conozco. Los anillos y el reloj. Quítatelos. Eres tú. Coel, éramos amigos en el colegio. Soy Max, el que te defendía del bullying de los demás. ¿Qué acaso ya no te acuerdas? ¡Cállate, cállate, maldita sea! ¡Cállate! Señor, ya que ya te voy a disparar ahora mismo. Te lo juro, te voy a disparar ahora mismo. Te lo juro, te voy a disparar. Vamos a ver.